Si yo lo salgo, lo mandan saludar por acá, hagan los saludos ahora, y hay que bailar como Juana, como Juana la Cubana. Si yo lo salgo, lo mandan saludar por acá, hagan los saludos ahora, y hay que bailar como Juana la Cubana. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.